Tres campeones de la categoría de peso completo, el primer campeón nacional que hubo fue el inmenso Cirpo Segura que se disputó el campeonato nacional frente al Toro Hernández José Luis Hernández, el campeonato nacional de peso completo después han surgido campeones nacionales como Daniel Aldana, han surgido campeones como Cirpo Segura como el gran Marcus que fue campeón nacional, como Mil Máscaras que fue campeón nacional y aparece en la escena, aparece en la escena el enmascarado azul el enmascarado azul, Horus Super Halcón Horus Super Halcón y no sé si estén de acuerdo cuando Don Rigoberto se cierra se cierra el cinturón que hoy tiene un brillo muy especial el cinturón de la máxima división de la categoría de los completos que ya alguna vez lo tuvo durante un par de años allá de 1980 a 82 el gran Halcón Ortiz pero estarás de acuerdo mi querido Miguel, Miguel Hinares que hoy, hoy se estará tambaleando el campeonato nacional de peso completo porque dijo, dijo el Halcón Ortiz que de aquí lo sacan muerto o con el campeonato Miguel efectivamente será una lucha muy dura por la experiencia tanto del Halcón Ortiz como de Cien Caras por el campeonato nacional de peso completo luchará a dos caídas de tres sin límite de tiempo en esta esquina el retador de 95 kilos Halcón Ortiz el anuncio de Dani Melchor Ortiz el Halcón Ortiz en esta otra con 98 kilos el actual campeón Cien Caras una ligera ventaja en el peso por parte de Cien Caras 98 ha registrado en la báscula por 95 del Halcón Ortiz mucha experiencia de este luchador Halcón Ortiz luchador internacional que ha hecho campañas muy extensas por la Unión Americana y pues Cien Caras que en los últimos meses se ha convertido en una de las atracciones grandes en la lucha libre mexicana luchador desconcertante luchador que milita aparentemente en el bando de los técnicos en el bando de los consentidos sin embargo en los momentos cruciales pues apoya a los luchadores rudos y así se ha mantenido en las últimas semanas en los últimos meses lucha por el campeonato nacional de peso completo recordamos también el doctor Morales en el trono a TNT a Herodes el propio Halcón Ortiz Tori Beneto y ahora el actual monarca Cien Caras un título que conquistará a costa del rayo de Jalisco Junior se supone que será una lucha técnica una lucha científica pero pues vamos a ver si el temperamento no traiciona a Cien Caras las primeras acciones en la primera caída en esta lucha por el campeonato nacional de peso completo ahí está la zancadilla por parte del Halcón Ortiz intentaba sostenerlo en esa posición de espaldas planas sin embargo rompe con candado a la cabeza Cien Caras Cien Caras ahora aplica un tirante al brazo izquierdo el Halcón Ortiz lo lleva a la lona tijeras al cuello por parte del monarca nacional completo el hombre de Lagos de Borero Jalisco Cien Caras ahí tratará de romper ese castigo a la cabeza el Halcón lo hace por su parte aplica un candado candado a la cabeza del monarca nacional completo se está agarrando se está apoyando ahí en las cuerdas el Halcón Ortiz eso está prohibido Grand Davis le señala esta situación al Halcón el Halcón Ortiz como que no le hace caso ahí a Grand Davis vamos a ver castigo a la pierna izquierda por parte de Cien Caras con esta tijera las tijeras a la pierna izquierda rompe el castigo el Halcón Ortiz y aplica toque de espaldas uno dos y rompe Cien Caras ahí está el derribe japonés por parte del Halcón Ortiz sobre el monarca nacional completo en la esquina de Cien Caras está como Secon el Dandy Horus Super Halcón en la esquina del Halcón Ortiz mucho se ha comentado se ha dicho sobre este Horus Super Halcón que en unas semanas más seguramente ya lo veremos en este gran local ahí está el derribe por parte del Halcón Ortiz sobre Cien Caras las patadas voladoras y hacia afuera del cuadrilátero Cien Caras allá sobre la tarima ahí está el Dandy ustedes pueden ver tratando de auxiliar a Cien Caras pero no se puede meter el Dandy si lo hace podría ser descalificado Cien Caras el referee Grandavis contándole los 20 segundos para que regrese al cuadrilátero Cien Caras ahí está el conteo nuevamente sobre este tapete blanco Cien Caras en esta lucha muy difícil en la que está exponiendo el cinturón nacional de peso completo ahí está el azotón del Halcón Ortiz sobre Cien Caras en este CROCH tiene un pie fuera del cuadrilátero un pie sobre las cuerdas que no ve Grandavis nuevamente el derribe japorés por parte del Halcón Ortiz el toque de espalda una lucha que seguramente por el tonelaje de estos dos luchadores pues se va a desarrollar a ras de lona los dos conocen de llaveo los dos conocen la técnica así que seguramente esto va a ser un banquete de lucha libre ahí está aplicando una cruceta Cien Caras una cruceta a las piernas del Halcón Ortiz y hacia afuera para romper este castigo el Halcón Ortiz mucha experiencia de Melchor Ortiz se ha visto involucrado en muchas luchas de campeonato ya ha sido el campeón nacional de peso completo y cuando Herodes Toribereto el propio Gran Marcus y TRT tuvieron este campeonato pues el Halcón siempre estuvo al acecho de ese cinturón una de las figuras grandes con que cuenta la empresa mexicana de lucha libre este luchador Halcón Ortiz que fuera destapado hace algunos años en este vidbo local por el Bill Máscara una lucha memorable en la cual el Halcón Ortiz se tuvo que despojar de la máscara sin embargo pues esto no fue obstáculo para que él siguiera adelante y se convirtiera al paso de los años en uno de los mejores luchadores técnicos bueno pues ahí está Gran Davis parece ser que rompió el conteo y esto debido a que 100 caras está ahí en la orilla de las cuerdas ahí está precisamente él tiene que estar él tiene que estar en una esquina opuesta para que Gran Davis pueda hacer el conteo retorno a las acciones el Halcón Ortiz azotón por parte de 100 caras se duele ahí el Halcón Ortiz va a intentar nuevamente este azotón 100 caras lo consigue se está quejando ahí de algo ilegal el Halcón Ortiz parece ser que 100 caras se está apoyando en la cruza él derribe por parte del Halcón Ortiz y el codazo al abdomen de 100 caras ahí va a intentar un crotch lo hace vamos a ver si no falla el centón centón volado por parte del Halcón Ortiz para las tres palbadas de rigor el referee contando a los dos segundos rompe 100 caras no estamos un poco cansados a estos dos luchadores en esta lucha la condición física va a ser fundamental nuevamente el centón que falla ahora el Halcón Ortiz momento que aprovecha 100 caras para aplicarle espaldas planas a los dos segundos rompe el Halcón Ortiz estos dos luchadores se sometieron durante la semana a duras sesiones en el gimnasio para agarrar una condición física y vean en esta acción se han llevado al referee Grand Davis hacia afuera del cuadrilátero una acción pues festejada por los miles de aficionados que se han dado quita esta noche en la arena México nos ubicó a la distancia apropiada el referee Grand Davis y en esta acción se lo llevaron 100 caras y el Halcón Ortiz y ahora pues vamos a ver quién le cuenta a Grand Davis porque ya el Halcón Ortiz y 100 caras han retornado ahí está el conteo de los aficionados a Grand Davis una acción muy especial muy singular no hay referee en este momento podría aprovechar este momento 100 caras y lo hace algo le da Zuse con el Dandy allá en su esquina inclusive pudo haber aprovechado para faulear al Halcón Ortiz aprovechando que no se encontraba el referee Grand Davis y ahora empiezan las rudezas de 100 caras aprovechando que Grand Davis aún no se incorpora ahí lo estrella sobre las butacas hasta la tercera fila va a dar el Halcón Ortiz el retador en esta lucha por el campeonato nacional de peso completo el referee Grand Davis ahí está sobre la tarima de protección aún no se incorpora y pues ya pasaron más de 20 segundos doctor que le parece esta acción pues sin duda alguna aquí mi querido Miguel debería de participar el comisionado en turno no sé si estás de acuerdo totalmente el reglamento de voz y lucha lo prevé está el comisionado en turno precisamente asistiendo a este tipo de luchas para sancionarlas para vigilarlas y en este caso si el referee está imposibilitado de continuar en las acciones pues quién mejor que la misma autoridad la máxima autoridad que es el comisionado pero ahora está brillando por su ausencia mejor el anunciador es quien está anunciando al gran David ahora aquí se presenta un fenómeno para nuestros hermanos de habla hispana de Galavisión mediante la estructura orgánica de la dirección de nuestro país obviamente existe el presidente de la república que es la máxima autoridad que es el poder ejecutivo federal el departamento del distrito federal es un órgano que gobierna al distrito federal mi querido Miguel de él es el señor regente que es el gobernador del distrito federal él nombra al comisionado en turno que es la máxima autoridad en la jurisdicción en la jurisdicción de los espectáculos por lo tanto el inspector autoridad en base al reglamento de la comisión de voz y lucha es la máxima autoridad él le puede ordenar incluso a la policía que saque a la gente y aquí mi querido Miguel se ha vuelto a poner de manifiesto la incapacidad de la comisión de voz y lucha el oficial el oficial queda afuera ahí lo tienen ustedes al gran David el señor Gil que es el anunciador pero aquí podremos estar hasta las 3 de la mañana porque no hay quien sí sí pero qué tiene que se dé si oficialmente nadie va a decir Miguel que es el vencedor efectivamente nadie está sancionando en este momento llega otro referee Roberto Rangel en este momento hace su aparición Gran Davis no se alcanza a recuperar fueron a llamar seguramente a Roberto Rangel y pues ya ya existe en este momento un referee pero pues totalmente de acuerdo con usted doctor Alfonso Morales inmediatamente debió tomar parte ahí el comisionado en turno porque si no se forma esto vean ustedes Oro Superalcón el second del Alcón Ortiz la ha emprendido a golpes en este momento contra 100 caras y el Alcón Ortiz por su parte pues fue sometido a un castigo extra también por parte de 100 caras claro aprovechando la ausencia del referee mira está tan mal está tan en malas condiciones el güero Rangel que le están aflojando las zapatillas le están aflojando las zapatillas a la Conor Ortiz porque parece que está conmocionado Carlos como no va a estar conmocionado si aparte de haberle estrellado en las butacas después lo estuvo castigando por un espacio fuera de lo normal a la cintura con esa quebradora esa quebradora que el comisionado debió de haber interrumpido en el momento en que Daniel Alcón Ortiz se rindió pero insisto brilló por su ausencia el comisionado aquí tienen el campeonato nacional de peso completo el campeonato nacional de peso completo y ahí aparece Orus Super Alcón conmocionado está el Alcón Ortiz Miguelito efectivamente tampoco vemos tampoco vemos al médico de la comisión de box y lucha del distrito federal no se recupera todavía el Alcón Ortiz le aflojaron las zapatillas inclusive se las han quitado Gauro Super Alcón corre hacia los vecidores allá va por los pasillos y pues no sabemos qué vaya a suceder aquí el comisionado en turno el representante de la comisión de box y lucha del distrito federal es el que debe decidir cuál será el destino de esta lucha en la cual estaba en disputa el cinturón nacional de peso completo claro fue sometido a un castigo extra el Alcón Ortiz el señor comisionado desde el momento en que el referee Graham Davis fue arrollado y quedó en malas condiciones debió parar el encuentro sin embargo Ciencaras aprovechó esta situación y pues ahí están los resultados ahora algo que es verdaderamente dramático no hay doctor Carlos exactamente cómo es posible esta noche esta noche la verdad es que la comisión de box y lucha ha dado la más grande muestra de ineficiencia en toda la historia que tiene de vida el doctor que por regla general debe de estar pendiente de los luchadores no se encuentra por ningún lado bueno pues ahí está tratando de reanimar el referee Roberto Rangel el güero Rangel al Alcón Ortiz si Carlos tienes algún comentario Miguel nos ha dejado aquí el doctor Morales que seguramente va corriendo al ring porque es el único doctor que se encuentra en la arena pero vamos que está sucediendo ha llegado el rayo de Jalisco Junior y el cachorro Mendoza cien caras el hombre de las amnesias esta noche se ha convertido en el rudo más rudo de muchas muchas funciones que se hayan presentado aquí y escuchen el clamor del público es la voz entordecedora del monstruo de las mil cabezas como dice el queridísimo marqués de Querétaro quien esta noche tampoco se encuentra entre nosotros y que está brillando por su ausencia pero en forma realmente positiva mientras que en la negativa son los oficiales son los doctores son los comisionados de la comisión entre comillas honorable de voz y lucha del distrito federal el doctor Morales va camino al cuadrilátero porque insistimos brilla por su ausencia la asistencia médica aquí en la arena México ha sido necesaria la presencia del güero rangel para primeramente auxiliar a su compañero el gran Davis quien también se encontraba conmocionado después de haber salido accidentalmente del ring y haber recibido el tonelaje de esos dos pesos completos Daniel Alcón Ortiz y 100 caras y después la asistencia del rayo de Jalisco Junior de el cachorro Mendoza quienes tuvieron que surgir de entre los vencedores para parar al incontenible 100 caras vamos con el doctor Morales gracias gracias Carlos aquí en este momento están conduciendo a una camilla al Alcón Ortiz que está conmocionado espérate 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 sujetan en la cabeza sujetan en la cabeza aquí está el Alcón Ortiz que está conmocionado lo están subiendo lo están subiendo a la camilla Y aquí está muy cerca Roberto Rangel Roberto, ¿por qué razón no hay doctor? Yo lo vi doctor, yo no estaba bien Bueno, aquí sucede que no, que no hay doctor ¿Por qué razón? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Usted siente que lo lastimó? Porque le lastimó la cintura Y ahorita va a seguir el rayo para la próxima Y ese ya lo retiraba por vida Ahora sigue el rayo Bueno, pues aquí tienen al campeón nacional de peso completo Que es el 100 caras En este momento hay una confrontación que es impresionante Hay una confrontación que es impresionante Hay una confusión Hay una confusión Oficialmente Señor Gil, ¿Usted que es el anunciador? ¿Qué ha pasado? ¿Oficialmente lo van a dar como vencedor o qué? Este cinturón es mío porque yo lo estoy ganando en una caída Claro, tiene razón El retador, yo realmente no tengo la voz oficial Pero, ¿Quién es el comisionado? Esto, resulta que el retador ya no está, está ausente Entonces, ¿Quién es la autoridad aquí? Desafortunadamente el retador ya no está, ¿verdad? Lo comenté con los referís Y entonces ellos me dicen que la lucha ya se dio por tanto Por eso, pero ¿Quién es la autoridad? ¿Qué no hay comisionado? ¿No hay doctor? ¿Qué pasa? Desafortunadamente, doctor, únicamente vengo yo como anunciador Como usted decía hace un momento Bueno, es que usted tiene razón Usted tiene razón Usted ganó en una caída Y el retador está ausente Pero, ¿Quién es la autoridad? ¿Quién le va a decir que usted ganó sin cara? Bueno, yo sé que está perdido Porque le estoy ganando en una caída Que no hay autoridad Pero yo sé que yo estoy ganando Y ese no es problema ¿Usted ganó? Así es Aquí está el campeón Aquí está el campeón El cinturón es mío Que se lo lleven cuando me ganen Pues sí tiene razón Tiene razón Y en esto hay una tremenda confusión Entonces, ¿Quién va a adjudicarle? ¿Quién va a adjudicarle? Pero no hay comisionado No hay comisionado No hay doctor No hay nada Esto es el caos Es una verdadera vergüenza lo que está pasando Bueno, vamos a hacer una cosa Aquí aparece José Luis Valero Meré Que es el cronista oficial de la lucha libre No sé, José Luis ¿Cuántos años hayan pasado para ver este caos? Es la primera vez que sucede esto, doctor Morales Aquí en la Arena México Y lo más lamentable es que no haya un comisionado Cuando debe de ser oficialmente nombrado Cuando se aprueban los programas Los lunes en la comisión de voz Bueno, y lo más grave Es que estuvieron en unas condiciones poco precavidas A un hombre que iba conmocionado Lo calonearon Y no hay ni doctor Exactamente es otra de las cosas Que es inexplicable Que en la máxima arena del país No tengamos un doctor Para atender un caso de emergencia como este En la que un luchador está conmocionado Ahora, ¿Quién Carlos tiene razón? Él dice que él venció Él, absolutamente Él ganó, doctor Este, cuando subió Rangel Y tomó el lugar del referee Garand David Entonces le dio la victoria A 100 caras En la primera caída Al no seguir el combate Al no poder continuar luchando Al con Ortiz Le concedió la otra caída 100 caras legalmente Ganó en dos caídas al hilo Y lo más grave de todo esto Es que hemos asistido al máximo escenario Al máximo escenario de la lucha Gracias, doctor